...como que hacieron un enfrentamiento contra el policía. Está viniendo más gente apoyando a la resistencia y está viniendo por otro lado. Miren, miren, miren. Están viniendo por otras cuadras. Están viniendo por otras cuadras, ¿ah? Están viniendo por las otras cuadras. Miren, esta calle tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, ocho cuadras, ocho cuadras. O sea, ocho puntos donde pueden unirse, ¿ya? Y la casa del presidente es la que está acá. La casa del presidente es la que está acá. La casa del presidente es la que está acá. La casa del presidente es la que está acá. La casa del presidente es la que está acá. La casa del presidente es la que está acá. La casa del presidente es la que está acá. La casa del presidente es la que está acá. La casa del presidente es la que está acá. La casa del presidente es la que está acá. La casa del presidente es la que está acá. La casa del presidente es la que está acá. La casa del presidente es la que está acá. La casa del presidente es la que está acá. La casa del presidente es la que está acá. La casa del presidente es la que está acá. La casa del presidente es la que está acá. La casa del presidente es la que está acá. Están gritando castigo usurpador, están gritando no al comunismo y todo ese tipo de cosas. Y algunos están pechando a los policías. Ellos son de acá, de los que apoyan a Keiko Fujimori. Los que apoyaban en su momento la campaña de Keiko Fujimori, miren. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Esta es la cuadra, miren, en esa esquina es donde vive Pedro Castillo y han venido acá a irrumpir. Gracias por ver el video.